Un clima de Mundial debido a que la institución está trabajando con un proyecto que se llama Mundial 2018, entonces todos los grados trabajamos algo respecto al Mundial abordando los distintos contenidos curriculares de las áreas. La idea es fusionar el deporte y este espectáculo internacional, tratar de ayornarlo a cuestiones educativas, ¿no? ¿Cómo te va, Angú? Sí, buenas tardes. Sí, la idea partió de un proyecto institucional donde se le da participación a las demás áreas integradas y surgió la idea de un torneo de penales integrando el área de educación física. Más allá de propiamente el torneo, la idea era que vengan a compartir, a pasar un día distinto con las familias y puedan disfrutarlo. La concurrencia es masiva de los padres apoyando este tipo de iniciativas. Sí, la verdad que sí, estamos muy agradecidos porque los padres están al pie del cañón siempre respondiendo a las actividades que les proponemos las señas. ¿Hay un incentivo de premio o es lúdico, netamente, diversión? Mirá, yo los engañé y les dije que el que ganaba sí va a Rusia, pero no. La idea era nada más que la recreación, que puedan compartir con sus padres, sus familiares y bueno, divertirse. Aprovechando este tipo de espectáculos para ver cómo se puede acoplar a la cuestión educativa diaria, ¿no? A veces hay formas de mezclarlo con la geografía, con distintos aspectos históricos que le creen al chico algo más que lo netamente futbolista. Claro, seguro. Aprovechamos el mundial que no lo podíamos dejar pasar porque era algo que involucra a toda la sociedad y a partir de este acontecimiento tan importante, trabajamos los distintos contenidos. Si pueden filmar, hay unos afiches en donde cada grado investigó y se informó sobre un país. A segundo grado nos tocó Brasil y México. Y ahí está todo el trabajo de los chicos y de las familias. ¡Gracias! ¡Gracias!